Por acá estamos visitando, ¿verdad? Niña Mari, al papá de José, ¿verdad? Sí. Que lo hemos encontrado bastante mal de salud y pues él es el esposo de su mamá, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es que se llamaba su mamá? Odilia Alvarenga. Odilia Alvarenga. De la finada que en paz descanse, ¿verdad? Odilia Alvarenga. Pues nosotros hemos venido hoy en esta oportunidad pues porque como usted como compañero de nosotros pues tiene nuestro apoyo y el apoyo de los suscriptores, ¿verdad? Así es, gracias. Yo sé que muchos suscriptores pues han visto y saben, están sabedores de lo que aconteció, ¿verdad? Sí. El lamentable fallecimiento de su madrecita que en paz descanse, ¿verdad? Pero como las cosas así son, la vida así es, nacemos, vivimos y morimos. Así es. Y todo es permitido por Dios, ¿verdad? Y uno no puede quejarse ni puede renegar porque todo lo que pasa en esta vida es permitido por Dios. Bueno, Dios sabe lo que es. Sí, claro. Y también pues ya cuando las personas pues parten de esta tierra pues van a descansar. Y yo creo que es mil veces preferible ver a un ser querido descansando que verlo en la agonilla. Entonces pues en este caso pues... Porque duele, ¿verdad? Sí, claro. Dado caso, duele irlo a dejar lejos de uno. Sí. No es nada fácil. Todo se llega al tiempo. Tiene que ser corazón duro uno para esos días que se llegan. Perder a un ser querido y irlo a dejar al cementerio pues no es nada fácil. Entendemos el dolor de todos ustedes. Pues ahora José en este caso pues venimos a visitar a su papá, ¿verdad? Que está un poco, está bastante mal de salud en este caso. Este, José también se llama, ¿verdad? Sí, José Ramírez. Don José Ramírez. Recinos. Ah, Recinos, Eva. Mire, Recinos me dijo. Don José Recinos. Ah, Recinos. Recinos. Lleva su mismo nombre. Ah, sí. Su mismo nombre. Vaya, este... Explíquenos un poco acerca de la enfermedad que él tiene, ¿verdad? Y cuáles son los movimientos que ustedes hacen para estar pendiente de él. Por ejemplo, imagino que a él lo llevan al hospital. Sí, hay que llevarlo al médico. A que lo chequee bien cómo va su proceso de enfermedad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la enfermedad que a él le han detectado? Me han dicho que es insuficiencia. ¿Insuficiencia renal? Ajá. ¿Actualmente él sí está siendo vivido por un médico? Sí. No. Bien. Sí, sí. O sea, ustedes prácticamente pues tienen que estar pendiente de eso, ¿verdad? De llevarlo. Sí, estálo llevando. Y estándar pendiente de él. Conseguiré la medicina. También le dejan medicamentos. Sí, sí. Y yo sé que no es nada fácil pues para él porque tiene que estar pendiente tanto como del papá como de la familia de él, ¿verdad? Entonces no es nada fácil, pero aquí estamos nosotros, ¿verdad? Para apoyarlo y los suscriptores también. Y aclarando también, ¿verdad? Y agradeciéndole a toda la gente que durante este tiempo pasado pues nos estuvo apoyando tanto como moralmente, ¿verdad? Y económicamente también estuvieron apoyando varios suscriptores que más adelante en su debido tiempo pues se les va a agradecer por la ayuda que brindaron, ¿verdad? Ahora pues estamos en un caso bastante similar al de su madrecita, ¿verdad? Que ella comenzó así con una enfermedad. En esta ocasión pues solicitar a los amigos suscriptores, ¿verdad? Si algún amigo que siempre pues está pendiente de nosotros y nos apoya y nos ha puesto cariño, desean ayudar, ¿verdad? Aquí al padre de José para poder llevarlo, estar pendiente de llevarlo al hospital, de comprarle sus medicamentos. El transporte. El transporte. Que también trasladar a una persona, ¿verdad? Y así con esa enfermedad pues no es nada fácil. Hay que tener dinero para llevarlo en un transporte especificado porque no se puede llevar en el bus. No se puede andar en el bus. Tiene que ser un carro, por lo menos un carro así cerrado, ¿verdad? Para trasladarlo por la condición de él, ¿verdad? Está bien delicado. Está bien delicado de salud. Entonces en este caso, ¿verdad? Yo creo en los suscriptores que tenemos. Sé que hay gente de buen corazón. Y sé que hay gente que siempre nos apoya y nos seguirá apoyando. Pidiendo la ayuda, ¿verdad, muchachos? La ayuda de los suscriptores. Ya que en casos así pues nosotros nos prestamos. Venimos a conocer la situación. Damos a conocer cómo está la persona. Y ya ahí ya depende de la bendición de Dios y de la ayuda de la gente, ¿verdad? Que en este caso son nuestros suscriptores. Así que pedimos por ahí si algunos amigos pues quisieran poder ayudar, ¿verdad? Para poder trasladarlo a él siempre. Tener un fondo especificado, ¿verdad? Como quien dice, este, correcto, cubrir los gastos. Y dice hoy se puso más mal. Sabemos que tenemos un fondo donde tomar el dinero y salir al hospital. O le falta medicamento, tenemos un fondo y tenemos para comprar los medicamentos. Pero en muchas ocasiones cuando las enfermedades no llegan es cuando menos dinero tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces en ese caso nos, se dificulta mucho poder movilizarse por falta de dinero. Entonces eso es más que todo lo que se está viendo, ¿verdad? Sí. Poder, si hay amigos que van a ayudar con esa ayuda, pues poder tener ese fondo y poder utilizarlo para todos esos movimientos. En este caso sería llevarlo al hospital en un carro. Y estar pendiente de los medicamentos y todo. Sí. Bueno, de antemano les agradecemos a todos, ¿verdad? Así es. Les agradecemos a todos los amigos y lectores que, pues, él se encuentra en un estado bastante delicado de salud, ya que, pues, le han detectado insuficiencia renal, ¿verdad? Y una persona así, pues, tiene que ser tratada con mucha delicadeza porque es una enfermedad bastante, bastante seria. Y la verdad, pues, es que solamente con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas, ¿verdad? Es que se pueda salir adelante con estas situaciones así de la vida, ¿verdad? Pues, como dicen, hay esperanza, ¿verdad? En este caso, pues, Dios sabrá cómo llevar las cosas y esperamos en Dios y esperamos en la gente que nos apoya, que puedan ayudar, ¿verdad? En este caso aquí a la familia de José, especialmente a su padre, ¿verdad? Que es el que está acá en la cama, ¿verdad? El esposo de la madrecita de José que ya en paz descanse. Bueno, para, si algún suscriptor quisiera ayudarles, puede comunicarse con ustedes específicamente, ¿verdad? Pueden comunicarse con usted. Me gustaría que usted diera algún número de teléfono, por lo menos si tiene usted o alguien más de su familia, para que ellos se comuniquen con ustedes o si lo hacen a través de nosotros, pues, es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros siempre entregamos, al final siempre van a llamar y entregamos las cuentas de todo y al final, pues, siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero me gustaría que usted diera, ¿verdad? Un número de teléfono, José, por si algún suscriptor nos le diera. No se lo acuerda el número. No se lo acuerda. No se lo acuerda. No se lo acuerda el número de teléfono, yo se lo tiré. Déjenme. Para, para, así, pues, tener, que tengan una comunicación directa con ustedes, ¿verdad? Si así lo desean y si lo desean por medio de nosotros, pues, está bien, no hay ningún inconveniente también. Está bien. Pues, así se crea, se crea ese fondo con la ayuda de los suscriptores, ¿verdad? Se crea ese fondo para poder tener el dinero, para poderlo estar trasladando a él al hospital o estar pendiente de sus medicamentos. ¿Él todavía logra a comer algo, a digerir alimentos? No. ¿En el estado que está? No. ¿Jugos o algo? No, solo un poquito de ator, le dieron yo, pero poquito, cucharadas nomás. Está en un estado bastante delicado, ¿verdad? Sí. ¿Pero solamente que hay cosas en líquidos? Solo cosas así en líquidos. Pero imagino que no les pueden poner suero tampoco, ¿verdad? No, así como está. En la situación de él no les pueden poner suero. Bueno, entonces, demos el número de teléfono ahí, ¿verdad? 71. El número es 71. 34. 34. 84. 53. 53. 71. 34. 84. 53. Ahí también lo voy a dejar en el video también, ahí está el número para que ustedes puedan comunicarse directamente con José por llamada o también WhatsApp, ¿verdad? El mismo de WhatsApp. Sí. Ok, entonces ahí pueden comunicarse con él y pues si tienen el buen deseo de poder ayudar, pues en otra ocasión, que yo sé que yo confío en Dios que hay gente de buen corazón, ¿verdad? Que tiene la posibilidad de poder ayudar. Y si así es, pues nosotros en otra ocasión regresamos acá, mencionamos de que hubieron algunas personas que ayudaron, ¿verdad? Y les damos las gracias también. Pero desde ya se les agradece a todos los suscriptores. Confiamos en Dios de que van a haber varios que van a colaborar y nos van a ayudar a poder crear ese fondo, ¿verdad? Especialmente para eso, para tener el cuidado de él, ¿verdad? Porque me imagino que cuando él se empeora, ustedes tienen que rebuscarse con el carro, luego salir al hospital, en un solo movimiento. No es como ya uno organizarse y decir, bueno, si papá se empeora, yo sé de dónde echar mano, ¿verdad? Que es más diferente y siento que es mejor. Así que aquí estamos visitando, ¿verdad? El hogar de aquí, de Don José. Que aquí lo tienen aquí porque también lo cuidan, ¿verdad? También un poco más fresco. Entonces, pues esperamos en Dios que él haga la voluntad de él, ¿verdad? Porque nosotros con todo el corazón quisiéramos decir, o sea, que él ya estuviera sano, ¿verdad? Pero como la voluntad de Dios es la que cuenta al final, ¿verdad? Es la que cuenta al final. Y Dios sabe hasta qué tiempo, pues, se lo va a prestar a ustedes, ¿verdad? Le va a dar la vida a él. Ahora lo único que ustedes tienen que hacer como hijos, ¿verdad? Es cuidarlo en sus últimos momentos. Estar con él, platicar con él. O sea, tratar la manera de poder quedarse ustedes tranquilos, ¿verdad? En su conciencia que digan que, bueno, me porté bien con mi papá, él hizo esto a mi papá, hice lo que yo pude. Estar bien, ¿verdad? Porque en ocasiones hay hijos que aún en el final de la muerte no se portan bien con su madrecito o con su papá y queda ese resentimiento, ¿verdad? Y en este caso ustedes como hijos, pues, lo que tienen que hacer es eso, ¿verdad? Cuidarlo a él, así como está en la situación de él. Y pues cuando, pues, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero como la vida así es, cuando él, pues, parta a descansar y se reencuente otra vez, ¿verdad? Con su esposa que ya en paz descanse, pues, a ustedes no les quede ese sentimiento, ¿verdad? No les quede ese sentimiento de decirme, porté mal con él. Y por lo demás, pues, a cuidarlo y mientras él, pues, tiene todavía, ¿verdad? Aliento de vida a estar más pendiente de él, ¿verdad? Estar más pendiente de él. Así es que esperamos en Dios que suscriptores nos puedan ayudar. Allí están los números, ahí está el número que él ya dio para que ustedes puedan ayudarle y, bueno, en otra ocasión vamos a visitarlo, ¿verdad? En otra ocasión también. Así es que, muchachos, por lo demás, gracias, ¿verdad? A los amigos suscriptores y bendiciones desde ya a los que van a ser por ahí, claro, a los que se van a añadir a ser, a los que van a colaborar, ¿correcto? Así es que, para nosotros, pues, un gusto haber visitado aquí. Damos a conocer la necesidad, ¿verdad? Ahora solo confiar en Dios y esperar en el apoyo, en el apoyo de nuestros amigos suscriptores que yo sé que con la fe en Dios y con el buen corazón de ellos, pues, van a poder colaborar para tener ese fondo que ya acabamos de mencionar. Así es que, gracias, muchachos, nos despedimos entonces y hasta en otro próximo video y en otra ocasión, pues, los visitamos ustedes aquí.